Miércoles de la quinta semana de Pascua, Semana 1 del Salterio. Memoria de San José Obrero. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que quiso ser tenido como Hijo del Carpintero. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que quiso ser tenido como Hijo del Carpintero. Aleluya. Llamando a trabajo al mundo, la aurora de la mañana, saluda al son del martillo, la casa nazaretana. Salve, Padre de familia, de cuyas manos sudadas, el artífice divino copió labor artesana. Reinando en la cumbre del cielo, junto a tu esposa sin mácula. Oye a tus fieles devotos sumergidos en desgracias. Quita violencias y engaños, y hurtos al pobre en ganancias. Baste a todos el vivir, con una sencilla holganza. Por ti, José, Dios Altísimo, dirija nuestras pisadas. En paz y santa alegría, por las sendas de la patria. Amén. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derivados no se pueden levantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya. Envías tu espíritu, Señor, y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. Alabad a mi Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envías tu espíritu, Señor, y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. Dios reina sobre las naciones. Tocad con maestría. Aleluya. Pueblos, todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios. Tocad. Tocad para nuestro Rey. Tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios reina sobre las naciones. Tocad con maestría. Aleluya. Del segundo libro de Samuel. Mi Señor, Tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar. Y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia. Ya que Tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Lo nombró Administrador de su casa. Aleluya. Aleluya. Señor de todas sus posesiones. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lo nombró Administrador de su casa. Aleluya. Aleluya. De los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, salió Pablo de Atenas y vino a Corinto. Allí se encontró con un judío del Ponto, llamado Áquila, y con su mujer Priscila, recientemente venidos de Italia, por haber mandado Claudio que saliesen de Roma todos los judíos. Pablo trabó amistad con ellos, y como tenía el mismo oficio, se quedó a vivir en casa de ellos, trabajando en su compañía. Eran fabricantes de lona. Cada sábado discutía en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se entregó por entero a la predicación del Evangelio, afirmando claramente ante los judíos que Jesús era el Mesías. Pero, ante su oposición y sus palabras injuriosas, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, Caiga vuestra sangre sobre vuestra cabeza. Yo no tengo la culpa. De aquí en adelante me dirigiré a los gentiles. Con esto salió de allí y se fue a casa de un prosélito, llamado Ticio Justo, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios, después de escuchar la predicación de Pablo, abrazaban la fe y se hacían bautizar. Una noche, en una visión, el Señor dijo a Pablo, No temas, habla y no calles, que yo estoy contigo y nadie os hará hacerte daño. Sabe que tengo en esta ciudad muchísima gente que me pertenece. Se detuvo allí un año y seis meses, enseñando la palabra de Dios. Siendo Galeón procónsul de Acaya, se levantaron a una los judíos contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal, diciendo, Este hombre incita a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Ya estaba Pablo para hablar, cuando Galeón, dirigiéndose a los judíos, les habló así, Si se tratase de una injusticia o de un grave delito, os escucharía como es lógico. Pero tratándose como se trata, de discusiones sobre palabras, sobre nombres y sobre vuestra ley, allá vosotros. Yo no quiero ser juez en tales asuntos. Y los despachó del tribunal. Por lo que todos se arrojaron sobre sóstenes el jefe de la sinagoga y comenzaron a golpearlo delante del tribunal, sin que Galeón se preocupase lo más mínimo. Pablo, después de haber permanecido todavía muchos días, se despidió de los hermanos y, junto con Priscila y Áquila, se embarcó para Siria. Antes se había hecho rapar la cabeza en Cencreas, pues tenía hecho voto de Nazareato. Desembarcaron en Éfeso y Pablo, dejando allí a sus compañeros, entró en la sinagoga para hablar con los judíos. Le rogaron que se quedase por más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió con estas palabras, Si Dios quiere, volveré otra vez a veros. Y partió de Éfeso. Desembarcó en Cesárea, subió a saludar a la iglesia de Jerusalén y bajó luego a Antioquía. Después de haberse detenido allí algún tiempo, salió a recorrer sucesivamente las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo en la fe a todos los discípulos. Entretanto, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en la doctrina del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba rectamente todo lo referente a Jesús. Pero sólo conocía el bautismo de Juan. Apolo, pues, comenzó a predicar resueltamente en la sinagoga. Priscila y Áquila, que lo escucharon, lo tomaron aparte y les pusieron con mayor exactitud la doctrina evangélica. Como quería él pasar a Acaya, lo animaron a ello los hermanos y escribieron a los discípulos para que le dispensasen buena acogida. Su llegada fue muy provechosa para los fieles por la gracia de Dios que poseía porque refutaba vigorosamente en público a los judíos y les desmostraba por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En una visión, el Señor dijo a Pablo, No temas, habla y no calles, que yo estoy contigo. Aleluya. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Habla y no calles, que yo estoy contigo. Aleluya. El hombre, con su trabajo e ingenio, siempre se ha esforzado por desarrollar más y más su vida. Pero hoy, gracias a la ciencia y la técnica, ha dilatado su dominio casi a la universalidad de la naturaleza y lo acrecienta de día en día. Y con la ayuda principalmente de los múltiples intercambios entre las naciones, la familia humana poco a poco ha llegado a reconocerse y constituirse como una sola comunidad mundial. Con lo cual, se consigue que muchos de los bienes que en otro tiempo el hombre esperaba principalmente de las fuerzas superiores, hoy se los procure ya por su propio trabajo. Frente a un esfuerzo tan colosal que ya envuelve a todo el género humano, se plantean ante los hombres múltiples interrogantes. ¿Cuál es el sentido y valor de tanta laboriosidad? ¿Qué uso se ha de hacer de estas riquezas? ¿A qué fin tiende el esfuerzo de individuos y sociedades? La Iglesia, que guarda el depósito de la Palabra de Dios, de la que se deducen los principios del orden religioso y moral, sin que por ello posea siempre la inmediata respuesta a cada una de las preguntas, desea unir la luz de la revelación al saber de todos los hombres, para iluminar el camino recientemente emprendido por la humanidad. Una cosa hay cierta para los creyentes, que la actividad humana, individual y colectiva, es decir, el conjunto inmenso de los esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para mejorar su condición de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. El hombre, creado a imagen de Dios, recibió el mandato de someter la tierra y cuanto en ella se contiene, gobernar el mundo en la justicia y santidad, y reconociendo a Dios como creador de todo, orientar hacia Él la propia persona y todo el universo. De este modo, sometiendo así todas las cosas, hacer admirable el nombre de Dios en el universo. Este destino vale también para los quehaceres más ordinarios. Hombres y mujeres que mientras se ganan con trabajo el sustento para sí y para la familia, organizan su trabajo de modo que resulte provechoso para la sociedad. Tienen derecho a pensar que con ese mismo trabajo complementan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Los cristianos, por consiguiente, lejos de pensar que las obras que consigue realizar el hombre con su talento y su capacidad se oponen al poder de Dios y que la criatura racional es como émula del Creador, cultivan más bien la persuasión de que las victorias del género humano son un signo de las grandezas de Dios y un fruto de su inefable designio. Por eso, cuanto más crece el poder del hombre, más aumenta su propia responsabilidad, singular o colectiva. De donde es evidente que el mensaje cristiano no aparta al hombre de la construcción del mundo ni lo impulsa a descuidar el interés por sus semejantes, más bien lo obliga a sentir esta colaboración como un verdadero deber. De la Constitución Pastoral Gaudium sobre la Iglesia en el mundo actual del concilio Vaticano II tomó Dios al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo cuidase y lo cultivase Aleluya. Esta fue la condición del hombre desde el principio para que lo cuidase y cultivase Aleluya. Del Evangelio según San Juan Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí es cortado y se seca lo mismo que los sarmientos luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi padre está en que te deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por medio del honrado desempeño del oficio de carpintero José ha venido a ser el modelo admirable de todos los trabajadores Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por medio del honrado desempeño del oficio de carpintero José ha venido a ser el modelo admirable de todos los trabajadores aleluya acudamos suplicantes a dios padre todopoderoso de quien procede toda la familia del cielo y de la tierra y digámosle suplicantes padre nuestro que estás en los cielos escúchanos padre santo tú que en la aurora del nuevo testamento revelaste a José el misterio mantenido en silencio desde el origen de los siglos ayúdanos a conocer cada vez mejor a tu hijo verdadero dios y verdadero hombre padre nuestro que estás en los cielos escúchanos padre celestial tú que alimentas las aves del cielo y vistes la hierba del campo concede a todos los hombres el pan de cada día para su cuerpo y el alimento de la eucaristía para su espíritu padre nuestro que estás en los cielos escúchanos creador del universo tú que entregaste al hombre la obra de tus manos haz que los trabajadores puedan disfrutar de manera digna del fruto de su trabajo padre nuestro que estás en los cielos escúchanos señor tú que eres la fuente de toda la justicia y deseas que todos seamos justos por intercesión de san jose ayúdanos a agradarte en todo padre nuestro que estás en los cielos escúchanos porque somos miembros de la familia de dios nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios nuestro creador del universo que has establecido que el hombre coopere con su trabajo al perfeccionamiento de tu obra haz que guiados por el ejemplo de san jose y ayudados por sus plegarias realicemos las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén